¿Qué es el concurso de belleza? ¿Por qué se los prohíbe? Porque genera muchísima discriminación. No todas las chicas pueden participar y además generan problemas de autoestima con la comida. ¿Vos qué opinas? Me interesa tu opinión. ¿Cómo es un típico concurso de belleza? Participan chicas entre 13 y 21 años, no pueden tener hijos, tampoco pueden estar casadas, tienen que ser sí o sí. Obviamente tienen que además cumplir con un parámetro de altura, peso y medidas bien específicas. Y por último, el jurado en general está integrado solamente por hombres. Imaginate a una nena de 13 años desfilando en bikini enfrente de un intendente de Tucumán. Esas son las situaciones que se dan en un desfile. La primera localidad en prohibir esta fiesta tradicional fue la localidad de Chivilcoy en el 2014 y fue tan loco que salió hasta en diarios de todo el mundo. Y en 2015, escucha, qué buena idea, en vez de hacer un concurso de belleza en Chivilcoy se premia a la gente con compromiso social en distintas áreas. Otras provincias no lo prohíben, pero sí empiezan a abrir estos parámetros exigentes de belleza y empiezan a participar mujeres normales, como somos. Un caso que de verdad que es hasta patético y muy triste es el de Yamila Escudero. Ella en el 2013 ganó un concurso de belleza y cuando se enteran que estaba embarazada, les sacan la corona. Sé que a los hombres en general este tema les rompe bastante las bolas porque no se ven tan identificadas como las mujeres, pero a mí en lo personal me importa mucho que se hable este tema. Sin ir más lejos, el otro día un lector de uno publicó que seguramente yo era gorda porque me filmaba muy de cerca. No es mi caso, pero ¿cómo podemos naturalizar comentarios de ese tipo en esta sociedad? Volviendo al tema, como este repudio se da a nivel mundial, muchas marcas empezaron a hacer desfiles y prendas para talles extra large. Pero, pero en mi opinión se vuelve a retratar una sociedad que no es la real y se genera esta dicotomía de que la gente o es extra large o es hiper flaca como las modelos. Hay grises. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando salimos a la calle vemos chicas de todos los tamaños, de todas las tallas, no solamente modelos extra large y chicas flaquitas como las modelos. Así que opino que si de verdad se quiere cambiar este temita, las modelos deberían ser de todos los talles, como somos todas las mujeres de distintos talles. ¿Vos qué opinás? Ya hablé demasiado yo. Quiero saber.